¿Dónde está? Por Dios, ¿dónde las metí? Hija, hija, mi amor, todavía con los ruleros fue. Es que hay mucha humedad. Pero no lo hagas esperar a la Martín. Es que no puedo encontrar las ligas, no sé dónde las metí. Pues un segundo, ya voy, ya voy. Te espero afuera. No, espera, espera. Yo quería agradecerte mucho que estés acá porque para mí es muy importante. Para mí no te imaginás. Vos sos lo más importante que me pasó en la vida. Pero lo más importante. Yo te quiero mucho. Yo también. No sabés cómo lamento no haber estado más tiempo con vos. No me lo voy a perdonar nunca. No digas eso, si vos no tuviste la culpa. Y ahora lo más importante es que vas a estar para siempre conmigo, ¿no? No me vas a dejar más. Nunca. Para siempre. Me pone tan triste, es que no esté mamá. Pero es que está mamá. No te das cuenta, pero sos igual a ella. Te pareces tanto, Isabel. Estás muy nerviosa. Oh, venga, 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 venga. Vas a ser feliz. Lo sé, lo sé, lo sé. No, no. Quique, no te fuiste. No, ni estuve pensando. Voy a ir a tu casamiento. Yo no te puedo. Ay, no podías estar feliz si vos no estabas. Te quiero. También. Bueno, me voy a ir a cambiar. ¿Te vas a poner lindo? Manuel. ¿Sí? ¿Qué te vas a poner? No sé lo que encuentro. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, monita? Yo les quiero proponer algo a ustedes. Amén. Gracias por ver el video.